Pues nada, amigos, Agustín, Dante, el que quiera empezar, ¿qué es el teísmo clásico y por qué tendríamos que ser teístas clásicos? Vale, muy bien. A ver, yo voy a dar una definición quizá descriptiva, el teísmo clásico, descriptiva y con ejemplos, el teísmo clásico es la visión o la concepción de Dios que han tenido la mayor parte de los filósofos que han hecho metafísica y filosofía dentro de la gran tradición occidental judeo-cristiana, o si se quiere judeo-cristiana musulmana, si metemos allí a Vicena, por ejemplo, y autores por el estilo, y es una concepción en la cual se entiende fundamentalmente que Dios es el creador, es un ser trascendente, que es la causa primera de todo cuanto existe y todo cuanto no es él, naturalmente, y que tiene una serie de atributos o una serie de características que lo distinguen radicalmente de todo lo demás. Entre esos atributos o esas características podemos encontrar la simplicidad, es decir, Dios se supone que es un ser absolutamente simple, sin ningún tipo de composición, absolutamente inmutable, que es un ser atemporal, que es un ser impasible. Bueno, esas serían las características o los rasgos más típicos del teísmo clásico y luego otra serie de atributos que ya son comunes a otras formas de teísmo, como por ejemplo la omnipotencia, la omnisciencia, la perfecta bondad moral y ese tipo de atributos. Entonces, si a mí me preguntan cuáles son los principales representantes o los representantes más destacados del teísmo clásico, nombraría autores como San Agustín, como San Anselmo, Boesio, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, incluso algunos autores modernos como Descartes, e incluso el propio Leibniz y autores así. Entonces, eso yo, si me preguntan teísmo clásico, lo defino con una descripción y con unos ejemplos, porque me parece que esa es la manera más sencilla y más detectable o más identificable de hacerlo. Ahora, ¿qué razones hay para ser teísta clásico? Yo creo que son razones de tipo metafísico, la más fundamental de ellas, como dije antes, es que si en el teísmo clásico Dios es un ser que es absolutamente simple, que carece de composición, eso me parece que es una buena razón para que seamos teístas clásicos, porque si se supone que Dios es la causa primera o el creador de todo cuanto existe, y nosotros entendemos que ser absolutamente simple es algo que es propio de un ser que sea incausado, es decir, que no tenga causa. Entonces, parece que lo más propio de Dios es la simplicidad y, por lo tanto, el carácter incausado. ¿Qué sucede? Que si Dios no fuera simple, si Dios tuviera partes, si Dios fuera un ser compuesto, entonces sería un ser que dependería para existir, dependería para ser de aquellas partes de las que está compuesto. Entonces, me parece que esa es una razón más que suficiente o de peso metafísica decisiva, diría yo, para defender el teísmo clásico frente a otras alternativas que nieguen, por ejemplo, ese atributo de la simplicidad. Podríamos entrar a analizar otros de los atributos, pero me parece que con esto, por lo menos, hay una primera aproximación o síntesis de lo que sería el teísmo clásico. Yo quisiera aportar, comentando un poco sobre el teísmo clásico en el marco del cristianismo, de la fe cristiana. Entonces, primero una definición esquemática. El teísmo clásico es aquel que es clásico. Así de simple, una cosa puramente descriptiva. Pero esto no carece de importancia, al menos a quienes damos autoridad vinculante o al menos consideramos que es valiosa la tradición cristiana. O sea, el teísmo clásico es la forma de concebir la doctrina sobre Dios, sobre su esencia y atributos, que ha venido dándose de forma clásica en el cristianismo desde los inicios, desde los padres de la iglesia mismo. Tenemos citas de padres de la iglesia del siglo II, del siglo III, del siglo IV, afirmando las proposiciones distintivas del teísmo clásico. Y asimismo lo tenemos pues en pensadores medievales. Tenemos a San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, como se ha mencionado. Y el teísmo clásico entonces ha sido la forma de entender el ser de Dios o la doctrina básica sobre Dios en la cristiandad, de forma continua y prácticamente unánime. Pero en las últimas décadas principalmente, aunque siempre hay ciertos antecedentes y eso, pero sobre todo en las últimas décadas, viene a tomar más presencia el llamado teísmo neoclásico, fundamentalmente en el marco de la Academia Anglosajona, con el auge de la filosofía analítica que se comienza a aplicar a la filosofía cristiana, o hay una cierta conjunción entre filosofía cristiana aplicando metodología analítica. Ahí tenemos principalmente a dos filósofos muy, muy populares, no meramente en los círculos intelectuales, sino ya en general entre cristianos interesados en teología o apologética por la labor que han realizado. Se trata de William Lane Craig y Alvin Platinga. Entonces, en el caso de ellos dos, ellos serían teístas neoclásicos. No son los que inician esta visión, pero son como los que han tomado más notoriedad en las últimas décadas. Entonces, los teístas neoclásicos básicamente lo que hacen es contravenir determinados atributos o formas de concepción sobre Dios que clásicamente se han venido manteniendo en la cristiandad. Fundamentalmente tenemos cuatro puntos. El primero, en términos de atributos, la simplicidad divina. El teísmo clásico afirma que Dios no tiene parte, ni físicas, porque no es un ser físico, lo cual es obvio, pero también sostiene el teísmo clásico que Dios no tiene partes metafísicas. En cambio, autores como William Lane Craig, Platinga, Eric de Muelling, etcétera, van a sostener que Dios tiene algún tipo de composición metafísica. En segunda instancia, tenemos la atemporalidad divina. Clásicamente, y sobre esto vamos a profundizar en la charla de hoy, se ha entendido que la eternidad de Dios no es que sea como un tiempo con sucesión sin fin, sino que la eternidad de Dios es una posesión plena y simultánea de su propia vida plena. Esa es la definición que da Boesio sobre la eternidad y la que toma Santo Tomás en la Suma Teológica. Y la noción de atemporalidad de Dios también la encontramos en los padres de la iglesia. Entonces, clásicamente se ha entendido así. Pero los teístas neoclásicos van a pasar a negar la atemporalidad de Dios. Sobre eso ya volveremos en un momento, ¿no? En tercer lugar, está la cuestión de la inmutabilidad. En el teísmo clásico se considera que Dios es inmutable. En cambio, en el teísmo neoclásico se pone determinados tipos de mutabilidad en Dios. De hecho, al negar la atemporalidad divina, ya como mínimo Dios pasará a tener la mutabilidad temporal en términos de que su vida pasará por sucesión. Así lo sostienen los teístas neoclásicos. Finalmente, en cuarto lugar, tendríamos el tema de la impasibilidad divina. Los teístas clásicos hemos venido sosteniendo a lo largo de la historia, en la tradición cristiana, que Dios es impasible, ¿no? Que no está sujeto a pasiones, a una variación o fluctuación de pasiones. En cambio, teístas neoclásicos como, por ejemplo, R.T. Mullins en su libro God and Emotion, publicado más o menos recientemente, me parece que en 2020, sostiene más bien una tesis pasibilista en la cual Dios está sujeto a una fluctuación o variación de pasiones. Ese es básicamente un contraste esquemático entre teísmo clásico y teísmo neoclásico. Ahora, unas aclaraciones muy puntuales. Primero, esto en el marco de la fe cristiana no debe verse como un debate entre católicos y protestantes. No es que los católicos suscribimos el teísmo clásico y los protestantes, por ser protestantes, tienen que rechazar el teísmo clásico. De hecho, la mayor parte de la tradición protestante a lo largo de la historia ha afirmado el teísmo clásico. Basta ver, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster de 1646 para notar que ahí está afirmado el teísmo clásico en ese credo y hay muchos otros credos protestantes que lo afirman. Así que el debate de teísmo clásico neoclásico no es automáticamente un debate católico protestante. Hay autores protestantes que defienden el teísmo clásico hoy en día, como por ejemplo James Dolezal, en su libro Go Without Bars, defiende la simplicidad divina. Y justamente, y con esto voy cerrando, él lo refiere la motivación principal para mantener el teísmo clásico en términos de simplicidad divina. Y dice que debemos preservar la afirmación de la simplicidad divina, central en el teísmo clásico, en la doctrina sobre Dios como elemento rector de nuestra teología, porque es sólo en virtud de esa doctrina que podemos afirmar que Dios es el más absoluto. Entonces, como explicaba Agustín, si vemos a un Dios que no es simple, sino que tiene alguna composición de partes, aunque fueran metafísicas, pues Dios sería relativo a sus partes, por ejemplo. O si decimos que tiene propiedades contingentes, sería relativo o tendría cierta relatividad en virtud de propiedades contingentes intrínsecas, y eso sería sumamente problemático y ya no podríamos afirmar que Dios es el más absoluto. Por tanto, la principal motivación para sostener el teísmo clásico es poder afirmar con claridad y fuerza que Dios es el más absoluto. De todo lo que estáis diciendo, a mí me sorprende muchísimo como la consistencia de la tradición en la afirmación del teísmo clásico, ¿no? O sea, que realmente el teísmo clásico ha sido en la tradición filosófica como una constante, ¿no? Y no ha sido hasta hace muy poquito que se ha vuelto como muy popular el rechazo de, pues, la simplicidad divina dentro del teísmo, ¿no? Es decir, no como rechazo al teísmo, sino dentro del teísmo mismo, ¿no? Entonces, incluso, o sea, puedes encontrar como las semillas del teísmo clásico en Aristóteles, en Platón, en Plotino, algunos quizás, bueno, yo diría que están las semillas en todo el proyecto presocrático, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que hay este... o sea, en las últimas décadas ha habido como este shift, ¿no? Este cambio tan radical de esa consistencia del teísmo clásico en la filosofía a, de pronto, una proliferación de teísmos no clásicos, o que se llaman neoclásicos, o sea, ¿por qué creéis que está sucediendo eso? ¿Qué le pasa a la filosofía analítica que le ve un problema con el teísmo clásico? Bien, si puedo tomar la palabra, yo, a ver, lo que voy a decir, además va a servir para puntualizar un par de cosas que ya dijo Dante, pero que me parece que son efectivamente muy importantes, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de teísmo neoclásico, es una categoría que no es del todo fácil de definir, ¿no? Es decir, yo antes traté de definir un poco el teísmo clásico y Dante también, y el teísmo clásico es más fácilmente definible porque, bueno, los atributos del teísmo clásico son efectivamente muy identificables a lo largo de toda la historia de la filosofía y de la teología occidental. Ahora, el fenómeno al que llamamos teísmo neoclásico, efectivamente, por ser muy reciente, es más difícil de categorizar y de esquematizar si se quiere o de determinar exactamente de qué se está hablando, pero a mí me gustaría, para poder explicar bien o identificar bien el teísmo clásico, distinguirlo de otras formas de teísmo que también niegan algunos atributos del teísmo clásico y que, sin embargo, no se les podría llamar neoclásicos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, la teología del proceso o la filosofía del proceso que desemboca en la teología del proceso, ¿no? La famosa process theology o teología del proceso, sostenida por muchos autores, ¿no? Por ejemplo, Whitehead, ¿no? Y luego en terreno teológico, Moltmann y otros por el estilo, lo que viene a decir es que, en realidad, Dios no es un ser acabado o perfecto desde toda la eternidad, vamos a decir así, sino que Dios alcanza su perfección o se completa en su perfección con la creación o a través de la creación o junto con la creación, junto con el mundo, ¿no? Es decir que Dios despliega su perfección o alcanza su perfección desplegándose junto con el mundo, ¿eh? Entonces, claro, esta clase de, esta forma de teísmo, teísmo procesual, si se quiere, o teología del proceso o como se le quiera llamar, por supuesto que niega la inmutabilidad, niega la temporalidad, niega la simplicidad de Dios y prácticamente no deja atributo identificable mediante el cual uno puede decir esto que estamos hablando exactamente es de Dios, ¿no? En cambio, los autores que mencionó Dante y otros, ¿no? Es decir, Alvin Plantinga, Richard Swinburne, que es muy importante en este sentido, también William Leigh Craig y el más reciente, el más importante, efectivamente, es Ryan Mullins, ¿no? Entonces, estos autores conservan muchos de los atributos del teísmo clásico. De hecho, ellos asimismos no se consideran, vamos a decir así, estar apartándose en algo fundamental de la tradición o algo por el estilo, sino que simplemente depuran o creen estar depurando la tradición teísta occidental de algunos equívocos, ¿no? Entonces, claro, ellos, por ejemplo, subrayan mucho los atributos clásicos de la omnisciencia, de la omnipotencia, subrayan que Dios es efectivamente el creador o causa primera de todo, ¿no? Entonces, tratan de conservar algunos de los atributos que quizá otras formas de teísmo, como ya digo, la teología del proceso, o incluso el teísmo abierto, que algunos lo pueden considerar una forma de teísmo neoclásico, puede serlo o no, pero también podríamos incluso distinguir el teísmo abierto del teísmo neoclásico en el sentido que lo voy a explicar ahora, ¿no? Teísmo abierto es el que sostiene que Dios no tiene conocimiento del futuro, ¿no? Sino que Dios se va enterando de las cosas a medida que van pasando. Entonces, el teísmo neoclásico, la característica, ¿en qué lugar está exactamente, no? El teísmo clásico lo que viene a decir es que Dios, efectivamente, es un ser perfectísimo, es más, es el ser más perfecto posible. En eso, por ejemplo, Plantinga, Craig y otros autores subrayan o suscriben a lo que ellos llaman teología del ser perfecto, o Perfect Being Theology, y que ellos se identifican con el método de San Anselmo, es decir, San Anselmo, en el capítulo 5 del Proslogion, cuando empieza a deducir todos los atributos divinos, el principio del que parte es de que si Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse, el ser más perfecto posible, tiene que tener todas las propiedades o todos los atributos que es, absolutamente hablando, mejor tener que no tener. Entonces, si es mejor ser feliz que no serlo, Dios será feliz, si es mejor ser justo que no serlo, Dios será justo, si es mejor ser, etcétera, ¿no? Y así con todos los atributos. Entonces, Plantinga, Craig y otros autores neoclásicos suscriben este método, ellos dicen Dios es efectivamente el ser más perfecto posible. Lo que pasa es que luego lo que hay que analizar es la compatibilidad lógica entre los atributos, es decir, puede ser que aunque Dios sea el ser más perfecto posible, sin embargo, no tenga algunas de las propiedades o atributos que le atribuye el teísmo clásico, porque puede ser que estos atributos no sean compatibles entre sí. Entonces, al ver cómo se pueden compatibilizar o no los atributos del teísmo clásico, omnipotencia, omnisciencia, atemporalidad, simplicidad, inmutabilidad, etcétera, etcétera, estos autores lo que vienen a decir es, como hay algunos atributos que son incompatibles con el mayor conjunto de atributos que podemos atribuir a Dios, por decirlo de alguna manera, o que son incompatibles con algunos atributos que es más importante que Dios tenga, como la omnisciencia, por ejemplo, y cosas por el estilo, entonces tenemos que renunciar a algunos de ellos. Entonces, aquí está, yo creo que, por un lado, la explicación de por qué estos autores rechazan muchos de estos atributos, porque ellos efectivamente consideran que Dios es el ser más perfecto posible y, sin embargo, consideran que algunos de los atributos del teísmo clásico no son lógicamente compatibles con un conjunto de atributos que es importante que Dios tenga, o que es importante afirmar que Dios tiene. Y, por otro lado, explica también por qué esto se desarrolla de manera tan reciente, porque es recién dentro de la filosofía analítica cuando se empieza a, vamos a decir así, aplicar el tamiz de la compatibilidad o la consistencia lógica a los atributos divinos entendidos de una forma unívoca. Es decir, porque estos autores también, vamos a decir así, no suscriben a una de las doctrinas clásicas del teísmo, como es la doctrina de la analogía. Entonces, en la doctrina clásica de la analogía, especialmente en Santo Tomás de Aquino, cuando nosotros tenemos que buscar atribuir a Dios las perfecciones que encontramos en las cosas creadas, y ese es el método que utiliza Santo Tomás para, vamos a decir así, deducir los atributos divinos. Si Dios es la causa primera de todo cuanto existe, si es el creador, entonces en Dios tendrá que preexistir toda la perfección de las cosas que encontramos en las cosas creadas. Ahora, ¿qué sucede? De que, evidentemente, si Dios no es una causa unívoca, porque Dios es infinito, es un ser infinito, entonces no puede ser que las perfecciones que nosotros encontremos en las cosas creadas estén exactamente del mismo modo en Dios, y por eso tenemos que depurar nuestro lenguaje y depurar la manera en que nosotros nombramos a Dios de toda la imperfección con la que encontramos a esas perfecciones en las cosas creadas. Bueno, estoy siendo muy esquemático. Ahora, ¿qué sucede? Que los filósofos analíticos no tienen ese mecanismo o ese recurso de la analogía. Entonces ellos pretenden aplicar unívocamente lo que nosotros entendemos, por ejemplo, por conocer, entender, vivir, amar, etcétera, directamente a Dios sin mediar ningún tipo de analogía. Y al hacer eso es que se encuentran con que hay algunos atributos que son incompatibles entre sí. Por lo menos, tal como nosotros los encontramos en las cosas creadas, no se pueden aplicar a Dios sin caer en algún tipo de incompatibilidad o algún tipo de contradicción. Y entonces ahí es cuando ellos empiezan a descartar algunos de los atributos del teísmo clásico. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la razón por la que el teísmo neoclásico rechaza esos atributos, es por esta incompatibilidad lógica. Y se me preguntan, o presunta, digo, incompatibilidad lógica, ¿no? Y se me preguntan por qué eso se desarrolla ahora y no en otras épocas de la historia. Porque en otras épocas de la historia quizá los filósofos que reflexionaban sobre Dios tenían una mayor conciencia de la trascendencia de Dios y de la necesidad de depurar nuestro lenguaje cuando nos referimos a la causa primera. Esto no sucede en la filosofía analítica. La filosofía analítica no es totalmente consciente, por un lado, de la trascendencia de Dios en general. Hay filósofos analíticos de todo tipo y hay tomismo analítico y hay muchos filósofos tomistas analíticos o analíticos pero no tomistas que sí son conscientes de la analogía. Lo que estoy haciendo es un panorama, una representación muy genérica, si se quiere. Entonces, lo que sucede es esto, ¿no? Básicamente que en estos autores en particular hay una falta de conciencia de que nosotros, nuestro conocimiento de Dios es indirecto, es a través de las cosas creadas, es a través de los efectos de Dios. No tenemos un conocimiento directo de la esencia divina y como no tenemos un conocimiento directo de la esencia divina, nosotros no podemos pensar los atributos divinos simplemente a partir de nuestras intuiciones de lo que significa conocer, amar, estar en el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? O tener una relación con el tiempo y ese tipo de cosas. Bueno, entonces esto es lo que yo diría así en términos generales. También, pequeña aclaración, hay algunos teístas clásicos, ¿no? Y no es por afán de corregir, sino porque me parece importante destacar este punto. Hay algunos teístas clásicos como Brian Davis y el propio Edward Fesser en algún lugar también suscribe esto, que lo que contraponen es el teísmo clásico, el de Tomás de Aquino y autores por el estilo, con el teísmo personalista y ellos lo que dicen es que el principal rasgo del teísmo neoclásico sería que es un teísmo personalista, es decir, basado en la idea de que Dios es una persona y como Dios es una persona, entonces a partir de ahí se deducen todos los más atributos y se rechazan a aquellos que parecen incompatibles con el concepto o la noción de persona. Entre ellos la simplicidad, la temporalidad, la inmutabilidad, porque tal como nosotros entendemos o concebimos a las personas, bueno, son justamente individuos que cambian con el tiempo, que crecen, que aprenden y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí esa división no me gusta, es decir, sin que afán de corregir a estos grandes como Brian Davis o Edward Fesser, me parece que el punto fundamental del teísmo neoclásico no es el concebir a Dios como una persona, ¿no? Porque eso incluso se puede rastrear en el teísmo clásico, está bien, para Santo Tomás de Aquino Dios no es una persona porque son tres personas, pero es un ser personal que tiene inteligencia, voluntad y todos los rangos propios de la persona. El problema del teísmo neoclásico pasa más bien, creo yo, por esta cuestión metódica y metafísica como la que acabamos de hablar, es decir, que ellos conciben a Dios como el ser más perfecto posible, pero luego pasan los atributos bajo el tamiz de la lógica entendida, como entienden ellos, la lógica también, ¿no? Y eso, sin mediar la analogía, produce esos equívocos. Y una cosa más, también hay a veces presupuestos metafísicos que tienen que ver con la manera en que se hace metafísica en la tradición analítica. Pienso, por ejemplo, en el caso de Richard Swinburne, ¿no? Richard Swinburne, una de las razones por las que rechaza que Dios sea un ser atemporal es por su concepción de la causalidad. Swinburne cree que toda causa tiene que ser anterior temporalmente a su efecto. Y por eso, claro, si Dios es la causa del mundo, es el creador, entonces él tiene que estar en un tiempo anterior, vamos a decir así, para poder causarlo. Entonces, ahí hay un tema de cómo se concibe la causalidad, no como una relación de dependencia en el ser, como lo entendían los clásicos, sino como una relación o como una sucesión de eventos, ¿no? Entonces es una concepción humiana de la causalidad. Este tipo de cosas o este tipo de equívocos están por todos lados en estos autores, ¿no? Entonces tienen una serie de supuestos metafísicos que tienen que ver con la metafísica como se practica y se realiza actualmente en la tradición analítica, que hace que le resulte incomprensible hablar de un ser que pueda ser atemporal y tenga una relación con el tiempo, un ser que pueda ser causa y, sin embargo, que no esté en el tiempo, un ser que sea simple absolutamente y, sin embargo, pueda tener conocimiento y voluntad y que pueda tener voluntad libre y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que muchas veces este tipo de cosas se basan en equívocos. Pero, bueno, creo que ya he hablado demasiado, así que vamos a dejarle a Dante que aporte, ¿eh? Perfecto. Ahora voy a hablar demasiado yo. No, voy a procurar ser breve. Ok, pero igual quiero desarrollar tres puntos, pero quiero comentar algo que dijo Agustín, que la motivación que se ve bastante, o al menos que alegan los teístas neoclásicos para rechazar ciertos atributos de Dios, que sostenemos los teístas clásicos como la simplicidad, la temporalidad, la imputabilidad, etc., es que verían a estos atributos incompatibles con otros atributos de Dios. Bueno, lo que normalmente respondemos los teístas clásicos, y yo estoy sumamente convencido de esto, es que más bien un motivo para rechazar el teístas neoclásico es que rechazando atributos como la simplicidad, la inmutabilidad, la pluralidad o la imposibilidad, se ponen en cuestión otros atributos de Dios. Entonces, esa alegación de los teístas neoclásicos que habría una incompatibilidad de atributos en el marco del teístas clásico, yo se las devolvería. Y le diría, no, más bien el problema es que los teístas neoclásicos, al negar ciertos atributos clásicos, generan una incompatibilidad de atributos. ¿Por qué tiene tanta presencia el teístmo neoclásico en el mundo académico en las últimas décadas? ¿Por qué ha comenzado a ganar terreno? Aunque hay que decir, en primera instancia, que esto no es para nada absoluto, existe mucho contrapeso al teístmo neoclásico. En gran parte, si el teístmo neoclásico se está publicando en revistas académicas, es en discusión con teístas clásicos. O sea, se trata de una discusión viva. Si el teísmo neoclásico está vivo es por la dinámica discusión que tiene con los teístas clásicos. Entonces, básicamente, apuntar eso y tres aspectos por los cuales creo que está presente. Primero, por el contexto filosófico de la filosofía analítica, que, como ha señalado David Odebrecht, tiende a implicar un univocismo ontológico, es decir, a poner en el mismo plano de ser a Dios y a las criaturas. Dios sería el ser más perfecto, la teología es el ser perfecto en máximo grado, pero en el mismo plano de ser. Una segunda razón sería un contexto de modernismo teológico, en que en la teología cristiana, cada vez más se deja de lado la tradición cristiana que se venía llevando, y se viene con ideas nuevas que supuestamente nos dan la iluminación de verdaderamente cómo son las cosas. Entonces, si bien el teísmo clásico no se reduce a la teología del proceso o al teísmo abierto o al personalismo teísta, lo que sí hay que decir es que el teísmo neoclásico comienza a surgir y tomar fuerza en el conto de surgimiento de esas corrientes. Entonces tienes el teísmo clásico y luego los ataques del teísmo abierto, de la teología del proceso, etc., y como una especie de respuesta de punto medio termina siendo como aceptable en la mentalidad académica el teísmo neoclásico, ¿no?, para hablar de un contexto de sociología de la ciencia. Finalmente, un tercer aspecto sería el contexto académico, precisamente, las revistas. Notemos cómo se llama esto, teísmo neoclásico, neo. Y cualquiera que esté metido en el mundo de las revistas académicas sabe que el criterio que más privilegian los editores y los rankings de revistas para la aceptación de artículos es la innovación. Por ejemplo, yo soy director en jefe de una revista Economía y el primer criterio es la originalidad. Entonces, por supuesto que será original un nuevo argumento para defender al dios de siempre, o a la concepción de siempre de Dios del teísmo clásico, pero más original todavía suena el inventar una concepción distinta de cómo es Dios. Entonces, el carácter neo del teísmo neoclásico hace que sea más adaptable a los estándares de revistas académicas con ese tipo de visión. Pero habría que preguntarnos si el estándar para fe cristiana, en concreto yo lo entiendo como cristiano, debe ser dar más atención a la tradición prácticamente unánime que se ha tenido entre católicos, ortodoxos y protestantes, o más bien a los estándares de revistas académicas particularizadas. Totalmente, totalmente. Cuando os estaba escuchando, justo antes de que Agustín dijeras lo de la analogía, yo pensaba, claro, es que todo esto tiene que ver con el abandono de la analogía y tal, y adoptar un paradigma univocista e intentar como todo tenerlo bajo los mismos conceptos entendidos de la misma manera, ¿no? Y es verdad, incluso leía alguna vez a una persona que se ascribe al teísmo neoclásico y lo que planteaba es, ¿no? Dios es como nosotros, pero llevado al máximo. Pero como el énfasis estaba puesto en el como nosotros, y es, no, 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 para el teísmo clásico eso es, está prohibido, es terreno prohibido, no es para nada eso, ¿no? Entonces, no sé, era como curioso. Sólo. André los